Muy bien muchachos y muchachas, en este último video, el tip no va a durar más de un minuto, es una pregunta Lo que les quiero decir para que alisten su parcial final o su presentación aquí en oficina Es que hagan énfasis en lo siguiente La organización es un conjunto de personas alrededor de una estructura que se orientan al logro de objetivos Por lo general la satisfacción de un cliente a partir de unas necesidades Y en esa medida se combinan diferentes procesos Pero lo que analizamos anteriormente acerca del PES, las cinco fuerzas de Porter y el Diamante Es que hay unos agentes o unos elementos externos que afectan o que condicionan ese logro de objetivos En esa medida la pregunta que les quiero hacer es En una DOFA, que es el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas Con el análisis PES, las cinco fuerzas y con el diagrama de Diamante Yo alimento lo que tiene que ver con oportunidades y amenazas Es decir, lo que tiene que ver con el sector externo de mi organización Lo interno tiene que ver con las debilidades y las fortalezas Entonces la pregunta que les quiero hacer es ¿Qué sale de una DOFA? ¿Qué sale del análisis DOFA? Algunos por interno me hacían esa pregunta Profe, ¿cuándo vamos a llegar al tema de DOFA? Algunos se sienten de pronto muy firmes y expertos en ese tema Y creo que en muchos casos ustedes trabajan, han vivido también carreras técnicas Muchos de ustedes ya tienen otros estudios Entonces estaban angustiados o estaban preocupados porque no llegábamos a ese tema Pero yo les quiero decir una cosa En este curso no quise centrar mi enseñanza en ese tema Porque veo que es un tema que en ocasiones se trilla demasiado Pero que no conduce a la comprensión de la teoría administrativa Pero ya que vimos toda la parte fundamental de teoría administrativa Y algunos elementos de entrada que alimentan esa DOFA Mi pregunta esencial es Muchachos, ¿qué sale de una DOFA? ¿Qué sale de una DOFA? Listo, entonces preparen ese tema Y los espero por aquí en la oficina Ese era el tip Un abrazo, feliz día, feliz semana Y por aquí están bienvenidos a su examen final del curso de teoría administrativa